Me gustas mucho y quiero verte Baila más emocional Tienes confianza y tu sosierzo sexo Si se preocupas, te empareces, mi amor me da Este es el baile del tabla blan Este es el baile del tabla blan Te lo digo consciente, lo digo de verdad Agarra tu pareja y ponte a gozar Movimiento, con movimiento, con movimiento Que esto acaba de empezar Un, dos, tres, vimos todos a la vez Un, dos, tres, tú hiciste al revés Una mexida se chacala Venha que Zumba es bom, bom, bom Yes, how we do it, baby Esa es una venha que nem no para Mesida se chacala Un, dos, tres, tú hiciste al revés Un, dos, tres, tú hiciste al revés Un, dos, tres, tú hiciste al revés Mamita buena Dame candela Mamita buena, oye Dame candela El amor, el amor, el amor, el amor Esto es Porque tú me dijiste que quería vacilo No, gózatelo Ese ritmo que me atrapa y me sube como poco Que me suena en la cabeza y me zumba como loco Siénteme la hojera, que la tengo pa' carita Ay, dame la mano, que somos hermanos Mami jala y ponte tu traje de gala Que esta noche te es seguro Vamos a mojarla Jala Jala La bruja esta redonda de tanto comer zapito La escoba ya no vuela con ese sobrepesito La bruja esta gordita ya no puede trabajar La bruja le tocó Tengo la luz de la luz del sol Tengo el amor, tengo el sabor Enciende conmigo la luz del sol Enciende la luz del flor Enciende la luz del flor Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Oye lo que digo Mira ponme cuidado Yo soy maestro de tumbao Yo vengo a tapar y los invitan llorando Mueve la cadera Si es que no quiero mas de tu amor Por favor llévatelo Y ya no quiero mas de eso De eso que me hace preso No tengo pala de un tec a votar No tengo pala de un tec a bailar Como baby dance All night, one, two, three, four, five No tengo pala de un tec a votar Quiero volver a mis veinte, quiero volar otra vez Quiero volver a mis veinte y volar otra vez Quiero volver a ser joven y tener mucho amor Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con Zumba Esta fiesta está sabrosa, esta fiesta está que Zumba Yo, pa' que baile, eso es así, yo, yo Quiero decirte que hoy te ves linda mi niña Y de esa boquita está en línea, me tienes que dar Vamos DJ, que se sienta la frecuencia de tu presencia Y de esa boquita está en línea, me tienes que ir a la frecuencia de tu presencia Y de esa boquita está en línea, me tienes que ir a la frecuencia de tu presencia Voy para el bike Quiero cumplir lo, es mi deseo Que no se apague A este sueño Gracias.